La fe de la fe 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 ¡Ay, vale! ¡Paz y amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te había visto! Es que estaba tan entretenida poniendo mil fulseras. ¿Te gusta? En los chinos está, pero estas son buenas. Pero como tú no tienes dinero... Al final, lo barato te saldrá caro. Está bien, pero yo creo que hay cosas que nos faltan imprescindibles. Pero sé que hay cosas especiales. Están en todo, si nada de esto te quita de luz. Está mucho en unión. ¿Vas a venir? ¡Uf! ¡Qué va, qué va! Con todas las cosas que tengo que planear para mañana porque me tengo que poner bien guapa. ¿Qué pasa mañana? ¿Mañana? ¿La reencuentra? Pero mira, me tengo que hacer las uñas, el relleno, tengo la prueba del vestido, la peluquería para hacerme las mechas, pfff, tengo que ronear demasiado. Uf, si me queda, si me queda. Hermana, debes recordar que todo lo de esta tierra es vanidad. Precuídate más con las cosas de Dios y recuerda que todo tiene su tiempo. Uf, si me preocupo, me echo las uñas más cortas para no romper las hojas de la Biblia y luego decir que no me pregunto. Hola, hermana Pereza. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues no tan bien como tú. Estoy cansada. Creo que trabajo demasiado. Puede ser, pero pide fuerzas a Dios. Vamos, anímate. ¿Tenemos que ponernos las pilas? Sí, claro. Hora, hora. Por mí, que no necesito descansar. Oh, oh. Vamos, creo que llegó la pereza. Eso no tienes que vencer con gozo. Ponte las pilas. ¿Para qué? Si siempre te río, lloro. Tranquila, la gacha pasará. Están felices en la reunión y verás como si te fuerzas cambiará otro lado. ¿A la reunión? ¿Qué dices? Sí creo que si el punto funciona más corto me daría tiempo a todo. Anda, calla, vámonos. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar un culto para el arbol de Dios. Hermanas. Bueno, antes de cantar la lanza vamos a presentar el culto. El hermano Juanín va a presentar el culto. Presenta el culto, bueno. Venga, mis hermanas sacaron la lanza. ¡Vamos, no, polinesa! ¡Vamos, no, polinesa! Amén. Con mi ser morceso, la ropa que lleve a llevar a la lluvia. ¡Vamos, no, polinesa! ¡Vamos, no, polinesa! ¡Vamos, no, polinesa! ¡Vamos, no, polinesa! Amén. Bueno, pues viendo un poco a nuestras hermanas, lo que han dialogado ellas, pues hay una parte positiva y otra negativa. una parte mala y una parte buena. Dice la palabra de Dios, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y los frutos conforme a la carne, dice la palabra de Dios, vamos a leerla. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestáis, no, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lastivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, por lo tanto, esa parte no nos conviene a ninguno de nosotros, hermanos. Y dice que los frutos del Espíritu son los siguientes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Porque esas cosas son de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. Y nos la han regalado a nosotros, hermanos, para que por medio de ellas podamos dar testimonios de Él. Así que, vamos a cogernos la parte buena y la mala la desechamos en el nombre del Señor. Así que, damos por terminado, hermanos.